Sí, contentos, felices, porque este proyecto que estaba en carpeta desde el 2004 y después con Ricardo García, Darío de Pablo y era la nueva comisión, se ha dado a conocer y gracias a Adrián Castaño, Sergio Ruso, Alejandro, que se sumó también con nosotros, hemos hecho el cerramiento del patio nuestro, donde a futuro se va a hacer el Sanum Multibus, así que acá Alejandro tiene más detalles para darte a conocer cómo va a ser la obra en sí. Primero, antes de que hable Alejandro, quiero agradecer a los afiliados que de otra manera colaboran con nosotros, con el 1,5% y toda esa inversión se invierte acá en la obra que vamos a hacer. Alejandro, ¿y cómo va a ser este salón? Nosotros pretendemos abarcar la mayor cantidad posible de terreno dentro de lo que nos permita la ley, ¿no es cierto? Tiene que ser un salón multiuso, tiene que ser algo más grande quizás de lo que hay en este momento para que el afiliado tenga la posibilidad de venir a disfrutar, inclusive si se puede, una fiesta del día del municipal y lo vamos a realizar con, primero como dijo Juan, con los aportes de los afiliados y con lo que podamos ir rescatando de lo que nosotros tenemos de plata dentro del gremio. Es una obra bastante económica, bastante importante, en los cuales va a tener una parrilla, va a tener una cocina, tiene baños, pretendemos que quizás también esos baños sean multiuso, que actúen también como vestuarios, por si el salón sirve para alguna otra actividad. Y bueno, de a poco lo vamos a encarar, en la medida que podamos. Esta comisión nos ha hecho saber que en el tiempo que queda del periodo de ello de gobierno acá, pretenden avanzar lo más posible. No digo que lo vamos a tratar de terminar, vamos a avanzar lo más posible. Hasta ahí es lo que se ha propuesto este sindicato, ¿no es cierto? ¿Y si hay algo para poder comenzar la obra? Sí, nosotros estamos comprando los materiales, todos los meses sale un dinero, gracias a nuestro compañero de finanza Adrián Castaño, que aporta todos los meses, que nos deja para hacer la obra, así que de a poquito se va a ver a la luz. Como dijo Ale, ¿no? Esto, iniciativa de este sindicato, y bueno, seguramente, si nosotros no lo vemos terminado, lo van a continuar la otra comisión directiva, que después del 2006 nosotros le vamos a dejar, o algunos de los chicos van a continuar con este sindicato de crecimiento, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Todas las obras que se hagan. Gracias. 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 Gracias.